Yo sabía que me iba a doler, el de que te dejé pasar, pero tengo que confesar, no lo tanto en realidad. Yo tengo un precarito, el que no te conozca, y el que estaba a resumir, que esa plata se perdió, pero hay varidad, como son las cosas, nada personal, pero no voy a regresar. Ya no sufro ni me desespero, ya no voy a hablar y me dejo de los que te quedan, no me olvido, no te quiero bailar contigo. Ya no siempre lo hago, no te veo, ya no tengo ni desvanecer, porque en mi cariño te lo digo, no quiero bailar contigo. Oh, 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 oh. Eres dulce y simpático, y aunque aves de romántico, tienes algo que gusta, algo que te rica me var. ¿Pasa? 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 ¿Pasa?